¡Ale, Miguel! ¡Ale! En la cuarta posición, después está Almenara, cazaba una cabeza, Cañasalere, por la parte de afuera es su enemiga, en el tercero a cinco cuerpos, inalcanzable, Almenara entra en la cuarta posición, por dentro está Cazaba, afuera, sigue Cañasalere buscándola, en el tercer puesto, viene avanzando, inalcanzable, entran en la recta final, Cañasalere, se va a la punta por cuerpo y medio, en el segundo lugar, por la parte interior está Cazaba, en el tercero a cinco cuerpos, viene entrando Almenara, adelante está Cañasalere, Cañasalere, mantiene la punta por tres cuerpos, Cazaba está en el segundo, en el tercero está Almenara, por dentro aparece Maharani, adelante está Cañasalere fácil, mantiene cinco o seis cuerpos, gana Cañasalere, segundo para Cazaba, el tercero Almenara sobre el emprano Maharani, después llega Coral Bruno, más atrás Guainia, Conrada, inalcanzable, en el último lugar, Carrabacer.